hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo otro increíble double feature unboxing acá de dos figuras de mcfarland toys acá les tengo al azrael sudoros y al armor batman del dark knight returns estas figuras se ven espectaculares me encantan mucho mucho los diseños y los accesorios y acá tenemos entonces al gran azrael azrael sudoros y con esta figura lo principal lo principal para mí fue el diseño parece un knight templar uno de los caballeros templarios con su espada y el uniforme en verdad no tengo no tengo idea mucho de dónde ha salido este personaje en cómics o su historia en verdad pero creo que alguien una vez me lo comentó ya me olvidé pero como les digo ya se lo he mencionado antes para mí depende mucho el diseño y esta figura el diseño se ve espectacular esa espada flameante no 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 lo tenía que tener y también tiene una especie de capa no se ve espectacular espectacular y bueno ya sabe ahí esta versión es el gol ley bull ahí obviamente parador y su trading car lo tenemos al personaje y uno de estos de acá no sé si es que los voy a comprar o no ustedes saben cómo soy yo pero entonces acá lo tenemos y si es prácticamente un caballero templario entonces vamos a tratarlo ahí para que lo puedan apreciar y acá está el gran asrael y como si ustedes han visto mis vídeos antiguos saben que yo le hice un unboxing al otro asrael y que no me gustaban las proporciones de la figura pero no esta figura la han mejorado mucho obviamente es casi un poquito el mismo diseño pero obviamente le han agregado diferentes colores obviamente para para ir en la cruz de los templarios y acá y la armadura pero me alegro que haya mejorado en las piernas tiene más proporción y no esta figura está espectacular muy muy contento me encanta el el detalle de de todo 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 y se mueve bien para hacer una figura de macfarlane se está moviendo muy muy bien ahí mira tiene otros detalles hay el rosario otro cuchillo no felicidades hay felicitaciones a la gente de macfarlane toys con esta figura está bien bien chévere ahora le vamos a sacar su único accesorio prácticamente que es tu espada a ver y acá lo tenemos con su espada flamante si es una belleza de figura con una belleza de accesorio que es una belleza de espada a ver guau 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 como les digo si me encanta esta figura miren ahí el detalle de los zapatos así antiguos de esa época medieval guau 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 gu la novela gráfica el cómic pero si vi el animated series la película animada parte 1 parte 2 y si está bien bien chévere obviamente ahí parador trading card y de acá creo que tengo algunos y este backman creo que no lo tengo que tengo y al dark side pero entonces este batman viene solo con manos extras y entonces abramos lo sacamos lo para que lo puedan apreciar y entonces acá lo tenemos al gran batman y si es una figura pesadita y espero me encanta me encanta el diseño obviamente por la armadura ahí creo que está un poquito durita comparado con el astral a ver más o menos más o menos a ver esta mano a esta mano si está está durita está terca pero no lo queremos apretar mucho el detalle de la capa me gusta mucho el material es este material que ya hemos visto en otras capas un plástico medio duro pero igual que se dobla pero el detalle la textura se ve bien bien original se parece al material que utilizarían en una capa para él si contento contento con esta con muy buen detalle muy buen detalle y este barman viene con 2 manos extras ahí para agarrar no trae ningún accesorio pero para agarrar algo para agarrar del cuello ahí está casi como que se parece si bueno como son estos quieren darte algo aunque sea al que sean las manos repetidas de la tienda pero igual igual te la dan y no si se ve bien chévere wow si se mueve bien oh my god miren el detalle de esos pies en verdad estas compañías que están haciendo figuras cada vez la están haciendo mucho mucho mejor le están regando esos detalles porque saben que los coleccionistas somos detallistas también queremos esos detalles en en las figuras y es por lo cual coleccionamos porque queremos algo bueno algo chévere bueno este brazo está un poquito duro pero igual entonces le cambié la mano y le he dejado esta mano con el puño porque con este es como la garra superman no es papá papá pero wow no muy muy contento con estas dos figuras el detalle de la armadura está bien chévere si no me puedo quejar no me puedo quejar en verdad no sé si me gustaría que tenga más accesorios de repente sería lo único uno de sus grapos ahí una de sus pistolas algo pero aparte de eso la figura misma está la figura sí misma como está está espectacular el el de la capa la armadura está pesada y a ver esta figura en cuanto está si la medimos está en casi casi sus ocho pulgadas mira fíjense casi sus 20 centímetros a ver el azrael debe estar más o menos igual ese está 7 7 pulgadas que viene su 18 sí bueno si lleva una cabeza guau 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 pero bueno estas dos figuras me han encantado me han encantado para qué si las tengo que comparar no puedo no puedo porque es las dos están bien bien chéveres es obviamente esto es batman y encima un batman con una armadura y está grande está pesado y este azrael el diseño el hecho de que hayan mejorado las piernas las proporciones de las piernas y esa espada flameante se llevan casi todos los puntos es un empate aunque no 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 quiero comparar porque obviamente no son diferentes personajes es uno son de la misma marca de juguetes pero igual muy 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 contento con estas figuras también chévere total totalmente recomendado a todos los fans de dc los fans de batman los fans de mcfarland toys y bueno si es que hay fans de azrael necesitan esta figura y bueno no se olviden de suscribirse de darle like y comentar acuérdense estos son los juguetes de marty yo soy diego no soy marty hasta la próxima